Bueno, el día martes se llevó adelante un operativo dispuesto por la Jefatura Departamental a cargo del Comisario Mayor Venosta, donde se realizó un operativo tendiente a dar una solución a esta problemática del arrebato, comenzando a las 18 horas hasta las 23 y 30 horas, lo cual se ha desplegado efectivos de infante por Marco Juárez, también se han utilizado móviles de civiles y policiales, en esos operativos se han secuestrado 12 motocicletas por diferentes infracciones a la ley de tránsito, como así también contravencionales, se han trasladado 13 personas, algunas de ellas han quedado alojadas en sede policial, otras menores de edad han sido entregadas a sus padres, también se están labrando los sumarios correspondientes, debido a que había menores de 16 y 17 años manejando motovehículos que no corresponde con la habilitación municipal que tienen, dentro de las personas que se ha trasladado, el personal de inteligencia criminal ha trasladado a un individuo desde el barrio Villa El Panal, el cual estaba circulando por él mismo, estamos hablando de apellido Islam, Roberto Oscar, el mismo de 20 años de edad, está a domicilio o con domicilio en la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe, estamos realizando las averiguaciones de dónde estaba parando acá Marco Juárez y con quién, también, esta persona fue trasladada por la figura del merodeo en una primera instancia y al averiguar los antecedentes surge que tiene un pedido de captura por el delito de abuso sexual doblemente agravado, donde interviene un magistrado de la provincia vecina, ya nos hemos comunicado con personal policial de Esperanza y hemos solicitado que envíen las notas correspondientes y los oficios a los fines de realizar todos los actos procesales y que esta persona sea trasladada por una comisión hacia esa ciudad y responda ante la justicia que lo estaba buscando. Posiblemente, no es cierto, alguien lo haya estado vergando acá, debemos saber en qué circunstancia y se conocía de esta situación. Su comisario, ¿qué es doblemente agravado? Sí, es, como te digo, el delito de abuso sexual tiene que ver de todo lo que corresponde, no es cierto, puede ser un manoseo o una penetración. La figura legal del anteconocido puede ser o violación o lo que era ante el estupro, ahora encuadra todo lo que se conoce como abuso sexual y doblemente agravado significa que tiene diferentes incisos donde una pena que en un primer momento se prevé como de 6 años, ya al tener doblemente agravado estaríamos hablando de 10 o 12 años. Después continuamos con el tema de lo que es drogas, donde entre las 22 y 23 horas se llevó adelante un procedimiento de drogas peligrosas en el barrio Villa Argentina, donde está detenida en este momento una persona de acá de Marcos Juárez que se domiciliaba en el domicilio que se allanó, donde se ha secuestrado una cantidad importante de estupefacientes. Esto fue llevado adelante por el comisario Mielgo y se está actuando por la ley provincial que adhiere a la ley nacional de estupefacientes, es lo que se conoce como el narcomerudeo, ¿no es cierto?, la venta de kiosco. Y bueno, esta persona en este momento está alojada acá en Marcos Juárez a disposición de la Fiscalía de Instrucción del doctor Aliaga, quien es quien interviene en la jurisdicción de Marcos Juárez por los delitos de drogas. Después, Hugo, pasamos al día de ayer, miércoles, a las 15 y 30 horas cuando se produce un accidente de tránsito en calle Pedro Lino Funes con ruta 9, donde este accidente es protagonizado por una Chevrolet S10 conducida por Venerysi Rapachani, 19 años de edad, domiciliado en bomberos voluntarios de acá de Marcos Juárez. La mía circulaba por calle Pedro Lino Funes en sentido norte a sur y al llegar a la intersección con ruta número 9 colisiona a una motocicleta Honda Way que es conducida por un menor de 17 años de edad, el cual debió ser trasladado inmediatamente al hospital Avela Yersa ya que tenía fractura de fémur y estaba en estado de inconsciencia. Lo que nos dice el médico es que estaría en estado de coma. Bueno, esta persona, nosotros está en el hospital, estamos realizando todo el sumario judicial a los fines de establecer los causales del accidente y hoy en la fecha se estaría declarando a un testigo presencial que habría visto cómo ocurrió el accidente en sí. En cuanto a las condiciones climáticas, en ese momento si bien estaba nublado, la visibilidad era buena, pero tenemos que averiguar si había algún impedimento físico que se haya traslado del lugar, digamos, a algún vehículo que haya entorpecido la visibilidad de ambos conductores, tanto de la motocicleta como de la camioneta y se haya producido este accidente. ¿El joven de la motocicleta usaba casco? No, no usaba casco protector, es un joven de acá de Marcos Juárez y está a domicilio en calle Pueyrredón de Barrio Sur de acá de Marcos Juárez.